El mundo de la ciencia a los onubenses es el reto que se ha marcado la universidad y el Ayuntamiento de Huelva para la velada de este viernes. Las dos instituciones nos invitan a la noche de los investigadores, la cita en Casa Colón. A la caída de la tarde, cuando la noche empieza a adueñarse de la ciudad y muchos regresan a casa, la actividad continúa sin pausa en el mundo de los investigadores y más en un laboratorio universitario. Entre probetas, cálculos y ensayos, estos estudiosos trabajan casi en el anonimato. Para que la sociedad conozca sus proyectos, hoy se celebra en 200 ciudades europeas la noche de los investigadores. Huelva es una de ellas. La universidad y el Ayuntamiento de la capital colaboran en esta cita. Comenzará a las 7 de la tarde en el Salón de Chimeneas. Aquí se propiciarán microencuentros entre asistentes e investigadores para compartir experiencias. A las 8 y media, el encuentro se abrirá para todo el público con la propuesta Tapas con Ciencia. Le seguirá una representación teatral con estudio experimental incluido. Para terminar, a las 10 de la noche, seis profesionales de la universidad presentarán al público un resumen de sus investigaciones sobre educación, física, patrimonio o nutrición. Y como broche final, el grupo onubense Aires de Huelva ofrecerá un concierto con el que clausurar esta noche de los investigadores que esperamos les sea de provecho. Y un suspiro se me fue.